Empalco Bienvenidos a otro capítulo de Empalco. Soy Marcela y los invito a revisar los estrenos cinematográficos de esta semana. Atención, ¿qué hay para todos los gustos? Oye, ¿qué? ¿No te conozco? ¿Qué esperas? Llegas tarde. Desde Francia, llega para los niños, y los no tanto, corazón de fuego. En los años 20, Georgia Nolan, hija de un bombero retirado, sueña con poder apagar incendios, pero todos le dicen que no es una profesión para chicas. Después de años de negativas, cuando un misterioso pirómano acecha la zona de Broadway, Georgia ve una oportunidad de ayudar disfrazándose de hombre y uniéndose a un particular y pequeño cuerpo de bomberos. ¡Oh no, Joe! ¡Ya revisaste la! La presión del agua. ¿Te quedarás en casa todo el día? Igualito que ayer. Tranquilo, tranquilo. Hola, Georgia, ya vine. Y por eso me voy a casa. Genial. Ese no era el plan. Hay que salir ya. Capitán. Capitán, vi que algo se movió. Yo me encargo. No, 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 Joe, hay que... Ay, por favor, es día de ignorar al capitán. Sé que andas por aquí. No, 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 no me espantas. Sé que sí. Fijiste que estabas entrenado. Y fingir que eras bombero puso nuestras vidas en riesgo. Yo soy padre, Joe. Tengo que ir a casa en la noche. ¿Sí lo comprendes? Sí, sí, créame. En serio. Es gracioso. Te recuerdas a mi hija. ¿En serio? Ah, qué curioso. No debemos perder tiempo. ¡Oh, oh, oh, oh! Al otro lado, da la vuelta, da la vuelta. Pero soy el mejor conductor. Lo malo es que necesito un conductor que no se duerma. Qué bello hice. ¡El show! No puede ser. Si atrapó el incendiario, tendrán que cambiar las reglas. Sí puede ser, Genial. Y seré la primera mujer bombero. Qué impresionante disfraz. El bigote es muy convincente. Es pelo de las pompis de mi perra. Un estudiante de cine hizo una película de terror. Escuché que es completamente aterradora. Presencias siniestras es una película coreana de hace un par de años atrás que llegó a Chile prometiendo asustar con su terrorífica historia de metacino. Mi Jeung es una joven directora. Busca inspiración en una misteriosa cinta de miedo que ha causado incluso la muerte de algunos de sus espectadores. Obsesionada, da con el realizador de la película, quien le sugiere que se olvide del tema. Porque ese film solo trae desgracias. Obviamente, ella no hace caso a sus advertencias. El singular director neerlandés Paul Verhoeven, con 82 años, entra a la cartelera nacional con la polémica Benedetta, que se remonta a la Italia del siglo XVII, época en que Benedetta Carlini llega a un convento de la Toscana asegurando hacer milagros. Un personaje controversial en la Iglesia Católica, visto con una mirada provocadora, lasciva y sacrílega, basada en la biografía escrita por Judith Brown. Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur. Stigmate. Benedetta. Santa Benedetta. Vous trouvez trop prompt à croire à ce miracle ? Cusation extraordinaire exige des preuves extraordinaires. C'est un signe de Dieu, un avertissement. La peste va s'abattre sur péche ! Et si cette sœur est coupable de blasphème dont vous l'accusez, elle est rebuchée. Je ne sais pas comment Dieu fait arriver les choses. Je sais seulement qu'il accomplit sa volonté à travers moi. La fin est proche ! Jouez avec moi si je jouais avec le feu. Vous vous manquez ! Je n'ai de désir que pour Dieu. Salope demandeuse ! Putain ! Renonce à ta vanité. Si vous regardez ceci, vous savez que un problème est de l'avenir. Un emergency meeting est appelé à notre place immédiatement. Free bagels. Je vous ai fait un découvert incroyable. Je vous ai besoin de me en contact avec NASA immédiatement. Mais NASA et je n'est pas vraiment sur les termes de parler. Tout ça va changer. Quand vous leur dites que la moon est hors d'orbitre. Il n'est pas besoin de paniquer. Je ne suis pasé. Il cine de Catastrophes, o que cuenta el fin del mundo, no es algo nuevo. Nació con la era atómica a comienzos de los 50, pero tuvo especial relevancia en la década de los 70 con el estreno de películas importantes como Aeropuerto, La aventura de Poseidón o El coloso en llamas. Sin embargo, en la actualidad, cuando hablamos de Catastrophes, solo un nombre se viene a la mente, Roland Emmerich, creador de cintas como 2012, El día de la independencia o El día después de mañana. En su nueva película, Moonfall, el veterano director alemán reúne un buen elenco de actores para hacer frente a, quizás, la amenaza más grande que haya tenido que enfrentar la humanidad, la Luna. La historia nos cuenta la vida de Brian Harper y Joe Fowler, dos astronautas que cuando la órbita de la Luna se ve afectada por una fuerza misteriosa, deberán unirse junto a un experto en conspiraciones para intentar detener al satélite, que se dirige a la Tierra a toda velocidad, lo que acabará definitivamente con la raza humana. Una cinta repleta de momentos impresionantes y efectos especiales, que será un gozo para los amantes de este tipo de cine, aunque peca de ser un poco ingenua e inverosímil, debilidades recurrentes de este género. Para más información sobre Moonfall, visita nuestra página web www.empalco.cl Buenas noticias para los fanáticos de K-pop. El 16 de febrero, Blackpink, la película, llegará a las pantallas de Disney+. El largometraje, de 100 minutos de duración, muestra cómo las cuatro integrantes de la banda coreana, Giso, Jenny, Rosé y Lisa, se convirtieron en un fenómeno mundial que bate récord. Las artistas crearon el film para conmemorar sus cinco años de trayectoria musical y, sobre todo, para agradecerle a su fandom, llamado Blink, el fiel apoyo que le ha brindado desde los inicios de su carrera. El tráiler de la cinta, que está disponible en todas las plataformas digitales, suma 6 millones de reproducciones. Esto no es una sorpresa, porque hace poco una de las canciones del grupo alcanzó casi dos millones de reproducciones en YouTube. Eres un chico agradable y, obviamente, muy inteligente. A lo largo de la historia de la televisión, los dramas médicos siempre han sido una buena opción para cautivar al público. Ejemplos exitosos hay varios, como la pionera ER, Grey's Anatomy o, más recientemente, The Good Doctor. Pero la serie británica The Good Karma Hospital tiene la particularidad de mezclar la emoción del drama ambientado en un centro de salud con los hermosos paisajes de Sri Lanka, donde fue filmada. Estrenada en 2017, la historia cuenta la vida de la doctora Ruby Walker, una joven que decide dar un giro mudándose al subcontinente indio, sin saber que llegará a una zona rural conocida como el Hospital Buen Karma. Allí conocerá a la doctora Lidia Fonseca, una mujer de carácter fuerte, pero que dedica su vida a los pacientes. La plataforma de streaming Akron TV acaba de estrenar la tercera temporada de la serie y se espera que, en marzo, llegue a Latinoamérica la cuarta y final. Pudimos conversar con Amanda Redman, actriz inglesa de larga trayectoria, que nos contó sobre su personaje, la doctora Lidia Fonseca, además de su carrera. En Sudden India, no hay dinero en todo, necesitan más staff, necesitan más buildings, necesitan más equipos, necesitan más dinero, necesitan más dinero. Pero ella es una paciente doctora, es muy duro, y luchas para las cosas que crees en. Bueno, fue escrito para mí, pero el escritor sentó mi el primer primer libro, y yo leí el primer episodio y me encantó, 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 me encantó. Muy complicado y, aunque no la superficie, se parece ser increíble, extremadamente fuerte, tangible, fuertes, realmente muy vulnerables. Y creo que en Comunicidad 3, empezamos a la vulnerabilidad de que ella tiene que escabe, que se lo escondes como bien. El ataque de guerra que 7 se trata de un asiento, me encantó, porque estoy muy devastado muy encerada como niño, Así que trabajé con muchas empresas de Berne y por eso fue mi idea de traer esta historia. Y yo realmente disfruté de trabajar con los médicos en el Reino Unido que nos ayudó, que lejó los scripts, que aseguraron que eran como verdadero como posible para situaciones como esta. Creo que la gran diferencia para Start es donde se está y lo que pasa en ese país es que los médicos se involucran en las personas personales de sus pacientes. Sri Lanka es tan hermoso. No puedo más agradecerlo. Es increíblemente hermoso. La comida es genial. La gente es tan hermosa y muy bien. Y siempre que me vuelve a Sri Lanka, estoy bienvenido con abiertos. Me encantaría a todos en Chile ver este programa porque creo que te relacionarás con todas las historias, con todas las personas. Creo que las historias son universales y son sobre humanos reales y así que todo el mundo puede relacionarlos. Para más información sobre The Good Karma Hospital, visite nuestro sitio web www.empalco.cl No dejes de visitar empalco.cl Síguenos en Facebook en Empalco CL y en Twitter en guión bajo palco. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Empalco . . . . . . Gracias.